Continuamos hablando con Mika desde la redacción, ¿por qué? ¿Qué pasó con Luciano Castro? Bueno, Luciano Castro hablando de deporte y de niños también. Viste que él siempre ha hecho boxeo de toda la vida, es uno de los deportes que más le gustan para mantener ese físico, no se mantiene tan fácilmente, claro, porque sí, mucha alimentación sana y también mucho deporte y está con su hijita Esperanza, si querés compartimos el video. Sí, 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 es mucha terror, me encanta, vamos a verlo, ponelo. Pago uno, pago dos y avanzo. Pago uno, pago dos y avanzo. Pago uno, pago dos y avanzo. Pago. Pago con más. Pago uno, pago dos y avanzo. Pago, pego. Pago uno, pago dos. Y cerradita. Parmita para los niños. Todo el mejor. Eso pasa por delante. La cuarta de cejas. —V�, no, no, no. Pago uno. Un color de verdades dopovera a la costa esperanza, que tiene seis añitos. پago uno, pago dos y avanzo. Pago, pego, 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 pego con más. Pago uno, pago dos y avanzo. Me encanta, me encanta, muy bueno ese video Como lo están entrenando juntos Muy bueno, muy bueno, la verdad Y ahí se lo veía Fauto por atrás también Dando vuelta